El Comité Sectorial Agropecuario de Pérez Celedón aprobó un proyecto para incentivar el cultivo de la pimienta en el Cantón. Este proceso comenzó en el 2016 y en estos días funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y del Ministerio de Agricultura y Ganadería hicieron entrega de 900 plantas de pimienta a cada uno de los ocho productores participantes. La intención es validar un proceso de tecnología existente para conocer el comportamiento de este material. Entrega de insumos y algunas plantas de pimienta para varios productores de Pérez Celedón. Este proyecto nace alrededor del año 2016 cuando algunos productores se acercan a la oficina del INDER en compañía de funcionarios del MAC solicitando colaboración para establecer parcelas de pimienta. En un ejercicio responsable, el MAC y el INDER hemos entregado estos instrumentos para que ellos puedan establecer plantaciones a modo de ensayo para llevar los datos, los registros de cómo va a ir la producción en Pérez Celedón y ojalá que llegue a ser un cultivo del cual nuestros productores puedan también desarrollar y tener alternativas. Validar un proceso de tecnología existente. Hay tecnología en República Dominicana, hay tecnología en México, hay tecnología aquí en el país, en el área de Zarapiquí. Ya se ha desarrollado el cultivo de la pimienta por muchos años, entonces lo que queremos es juntar toda esa tecnología y validarla, aprobarla acá en Pérez Celedón. Son ocho parcelas, cada una, como lo dijo, de 900 plantas y lo que se quiere es probar para tener un rendimiento, para tener un paquete tecnológico al final de un año o dos años para ver el comportamiento de este material. La intención es que se cultiven ocho parcelas. Como parte del proceso también les entregaron herramientas y equipo necesario. A los productores hoy día se les están entregando alrededor de 900 plantas de pimienta, se les están dando a ellos herramientas manuales, digamos, palas, cuchillos, equipo también como es motobadañas, motobombas y un paquete tecnológico, insumos como son fertilizantes granulares, insecticidas, fungicidas, para que ellos alrededor de un año puedan establecer la plantación y darles mantenimiento. Los productores tendrán que preparar el material para cuando comience la época lluviosa en el 2019. Ahorita viene la época seca, ellos van a tener que conservar ese material en una área exclusivamente para prepararlo para las próximas lluvias en el 2019. Entonces, por lo menos los productores están muy motivados, nosotros como institución estamos consolidando un proceso, entonces vamos a seguir para adelante. Los beneficiarios indicaron que esta es una opción más en la producción. Sí, consiste en una pequeña lluvia, lo que son las plantas, los han dado asesoramiento, los han dado capacitaciones, hemos tenido giras, hemos tenido, hay una organización que se está formando, tenemos que trabajar para formarla bien y para darle fortaleza para poder subsistir en este país que está tan duro la competitividad a nivel de otros países. Se trata del incentivo al cultivo de pimienta en algunas zonas como son las comunidades cerca de la cuenca del río Peñas Blancas, Cajón y San Pedro.